Hola amigos de Youtube soy X, esto es JuegaEmoX JuegaGerman se hizo una polémica de terror que Germán no lo dijo la verdad pero hoy yo lo digo la verdad Hoy te presento el fantasma falso de Germán Garmendia Germán Garmendia subió un vídeo en su canal de Youtube Hace unos años el vídeo dice así explorando una armería abandonada Abajo en los comentarios Germán dijo así por aquí les dejo la versión de Lenay Y exacto analice el canal Lenay encotre esto Ustedes dicen en el vídeo que hay ruido un payaso y unas piernas pero yo digo la verdad Enseño el vídeo de Germán y luego de Lenay Allí dicen ustedes que se oye una voz Y vamos un lao de Lenay Ves es Lenay Vamos con el otro vídeo Eso está complicando caminar Porque es mucho más Ese payaso es Eso está complicando caminar Porque es mucho más Y vamos un lao de Lenay Y eso está Lo que intento ver No tienes que salir Porque es muy muy grande Me siento que vamos a ir a buscar mi padre ahora Es el canal de Gibraltar Así es, así es, así es, perfecto. ¡Listo para la máscara! ¿Lauren? ¿Dónde fuiste? ¿Alpáyase tiene miedo? ¿Dónde fue mi amiga? ¿Lauren? ¿Lauren? ¡Oh! ¡Estás listo ya porque no dijiste nada! Ahora voy a dar la cámara a Lauren. Yo voy a hacer la cámara. ¿Ves es Lenay? No más quería asustar a su papa. Vamos con el otro video. ¡Ah caray! ¡Yese ni tengo excusa! Verán ustedes. Yo no tengo excusa para eso pero creo que es el padre de Lenaya y ustedes dirán. Si te gustó el video dale like y suscríbete. Y comparte este video con todos tus amigo y carnales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!